Uno, Martín González, yo lo conozco de toda la vida, Martín, ¿sí? Pero bueno, y también mucha gente lo conoce a Martín Cho de toda la vida, ¿sí? Es el mismo Martín, el hijo del Beto, para que la gente más o menos se vaya ubicando. Martín Cho, querido, ¿cómo te va? Bienvenido a FM Signos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Bueno, bueno, yo le dije soy el hijo del Beto porque, ¿viste? Y por ahí me van a ubicar un poquito más por el Beto. Y el Beto, exactamente. ¿Cuándo es el Beto? ¿Está acá, no? Bien, no, en Bahía. Está en Bahía Blanca. Está viviendo en Bahía, sí. Yo el otro día lo vi y estuve charlando un ratito con él. Anduvo de vacaciones. Sí, exactamente. Le gira un poco acá por el pueblo. Así es. Pero anduvo también en tu local, me dijeron. Sí. Lo vieron en tu local. Todo el día sí va a trabajar y a hacer sociales y a vender un poco de lo que yo hago ahí. Exactamente. Bueno, qué lindo, ¿no? Quiero tomar esto porque él me dice, yo quiero hacer una nota, pero quiero hacerla como vecino, dice. Y quiero salir. Sé que el compromiso que he tenido me decía de dirigir R1 a nivel local, pero no me quiero olvidar de ser vecino, me decía. Esto es así, Martín, ¿no? Sí, por supuesto. Uno va a trabajar con el partido, representando un partido, que es Primero Río Negro, que ya se formó la comisión acá en San Antonio, pero básicamente con los principios de vecino. Claro. Entendiendo la problemática y estando al tanto y charlando con la gente común como yo para poder colaborar y terminar definiendo algunas cosas para San Antonio. ¿Cómo te insertás en la parte política? Porque sé que vos sos un charlando con vos y conociéndote. No sé si no eras tan amante, ¿no? Pero como que te costaba un poco insertarte en la parte política, ¿no? Bueno, resulta que yo me fui mucho tiempo de San Antonio. Cuando vuelvo me cuento con una propuesta de elecciones para intendente. Escucho algunas cosas y, bueno, dentro de lo que escucho estaba más o menos mi pensamiento, que era poder cambiar de una vez por todas San Antonio Este. Claro. Que pudiera progresar. Si bien yo me fui y cada vez que volvía, para la gente de San Antonio al estar acá, por ahí no se nota mucho la diferencia con respecto a los avances. Pero cuando uno se va o el que viene de afuera ve que realmente ha pasado mucho tiempo y no se ha hecho absolutamente, no voy a decir nada, pero no mucho, casi poco. Bueno, fue ahí que decidí, digamos, muy tibiamente mezclarme en esta situación y, bueno, hoy nos encontramos en esta posición, nos han dado la oportunidad desde el partido. Estamos trabajando también con la concejal Karina Vaca, que es la concejal del partido. Así que, bueno, ahí vamos. Armando equipo, ¿no? Armando equipo. Ya tenemos conformada la comisión y que está, por el momento está Gabriel Costa, Romina Sequeiro. Se va a sumar Verónica Reynoso para acompañarnos en esta patriada. Que ya está, pero. Sí, siempre estuvo, siempre, trabajamos juntos, sí, con ella. Está con nosotros acá. Trabajamos juntos y siempre trabajamos para Primero Río Negro. Aparte, Vero es una persona que está muy cerca de la parte de solidaria. Yo siempre le digo, tiene un corazón tan lindo que a ella le encanta la parte solidaria, ¿no? Sí, ha trabajado mucho en esa área, la verdad que sí. Martín, yo, bueno, contanos un poquito cómo, y contar a la gente de R1, ¿no? Cómo se está conformando, porque es un partido nuevo a nivel local, a nivel provincial, ¿sí? Y seguramente con lineamientos, ¿no? Bueno, el partido es un partido nuevo, como ya se ha dicho, ya se sabe. Es un partido que se conformó más o menos en tiempo récord de seis meses. Se obtuvo un 10% de los votos, más o menos unos 40.000 votos en la provincia. Y ahí vamos acompañando. Sí, sí, sí. Este partido se ha conformado y está, quien lo está dirigiendo a nivel provincial es Rivero. Sí, es un partido provincial. El presidente es Ariel Rivero, que, bueno, nos está ayudando, nos está guiando en este nuevo emprendimiento. Y estamos trabajando para que podamos lograr ser un partido de distrito para poder participar en las próximas elecciones nacionales. Y tienen autoridades ya en varias ciudades, ¿no? Sí, tenemos en Bariloche, tenemos en Catriel, tenemos en Campo Grande, tenemos en Viedma, bueno, acá en San Antonio. Así que, bueno, entendiendo de que, más allá de que sea un partido nuevo, se ha logrado hacer mucho. Esto realmente es así, ¿no? Y cuando voy a la parte local, porque siempre por ahí sabemos que esto después seguramente vamos a, obviamente, vas a contarnos a nivel provincial. Y seguramente yo no pude hablar con Rivero porque, bueno, si hablás con Aguilás no hablás conmigo porque va a haber un repetido a las cosas. Así que la próxima lo voy a tratar de hablar con Rivero porque me interesa, porque es un tipo, un político que ha pasado por varias aristas, ¿no? Y es bueno hablar de político con esas personas también. Hablar de política, ¿no? Sí, es una persona con mucha experiencia, con mucho conocimiento. Sigue muy acercado a Pichetto, ¿no? Entiendo que sí. Sí, sí. Sí, porque eso fue lo que me hubiese gustado preguntarle otra vez, sí. Sí, porque hoy por hoy Pichetto está haciendo un rol muy importante a nivel nacional, ¿sí? Hoy por hoy no solamente es más consultado, lo han dejado bastante consultar algunos canales, ¿no? Porque viste que los canales a nivel nacional tienen estas cosas, Martín. Cuando vos no decís lo que vos no querés, lo dejan de consultar y pasó de ser Pichetto el tipo que era el libro abierto al no escucharlo más, ¿se dieron cuenta? Porque le mostró una realidad, Pichetto le dijo, muchachos, esto no es lo que están vendiendo ustedes, porque hay muchos canales que están haciendo un relato y yo no, está bien, está mal la cosa, pero analícenlo ustedes, ¿sí? ¿Hace cuánto Pichetto en un canal fundamentalmente, en dos canales, no aparece? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Me entendés? Le cantó las cinco y las cuarenta, ¿me entendés? Bueno, es parte de esto, ¿no? Uno va a ir aprendiendo a veces cuando... Ojalá que nunca lleguemos a ese vicio nosotros acá. Ojalá que me sigan invitando. No, no, no. Ojalá que acá nosotros, como comunicadores... Y esto lo hace la gente. Vos recién viste que un vecino me llamó por una problemática. Sí. Me estabas escuchando antes la nota. Sí. Nosotros manejamos de esa manera, manejamos con el tema, con el palpar lo que está viviendo la gente, el palpar lo que nos dice usted, doña Rosa, que la pelea todos los días. Y esa corrección que muchos me hacen por ahí, ¿sí? Ojalá que realmente esté siempre, ¿no? Para equivocarnos lo menos posible. Es un poco la idea básica del partido también poder trabajar directamente con la gente, poder escuchar cuáles son sus necesidades básicas, que yo creo que más allá de preguntar está a la vista de todos. Entonces, en todo lo que nosotros como partido y como vecino podamos colaborar con la gente, estamos a disposición, obviamente. Bueno, ¿cómo está trabajando, Karina, en el Consejo? Porque sé que ustedes están todos, como dijiste, son equipo, ¿no? Somos un equipo, sí. ¿Cómo está trabajando? Porque para ellas también es toda una novedad, Martín. Sí, una novedad, no, pero va bien, está trabajando bien, correctamente. ¿Vos estás ahí también acompañándola? Estamos en el bloque, sí, te acompaño. Por ejemplo, ayer tuve una reunión con los taxistas, Martín. Sí, una reunión donde están las cuatro posturas. Yo ayer estuve dialogando con el... Ayer o antes estuve hablando con el dialogar... El día viernes cuando estuve charlando con el concejal, el presidente del Consejo de Daniel López, donde me decían que ayer, obviamente, debatían la parte del taxi, ¿sí? Y, bueno, desde ustedes, desde R1, ¿cuál es la visión que tienen de realmente este tema que estamos teniendo? Porque hay posturas diferentes de los taxistas. Sí, nosotros entendemos la problemática del taxi. Yo siempre digo, cuando me dirijo a un taxista, me presento como... Yo soy de profesión taxista. Yo me inicié como taxista acá, después seguí en otra ciudad, trabajé muchos años. ¿Vos arrancaste con Tiñano? Nosotros arrancamos con Gerardo Tiñano en lo que era la terminal de Ríos, en el año 92, que fueron las primeras, digamos, bases de taxi que trabajaron con radioenlace y con reloj esticador. Entonces, bueno, yo entiendo la problemática. La verdad que la economía no es buena, entonces le cuesta mucho al usuario. No hemos podido llegar al usuario para poder recibir una opinión o una sugerencia como para poder darle una solución a este tema. Cuando decís llegar al usuario, ¿cómo...? Contanos un poquito, vecino. Llegar al usuario sería interactuar y hablar con la gente, ¿no? Preguntarle, bueno, si ellos tienen alguna idea, alguna propuesta sobre el tema de las tarifas, cómo podemos hacer, porque también entiendo que no hay un colectivo urbano donde los pueda trasladar dentro de acá de Elegido. Eso es un reclamo grandísimo. Sí, nosotros, bueno, creo que ayer o antes de ayer se comunicó gente con nosotros para decirnos, plantearnos esa situación, qué pasa con el colectivo urbano. Porque, bueno, tenemos una entrada y una salida. Y hay mucha gente que, la verdad, camina más de 10 cuadras para poder tomar el colectivo. Y en algunos casos, bueno, pasa con los taxis. Y para solventar un poco el gasto, caminan 5, 6, 7 cuadras para... No, los chicos, mirá, el otro día me dijo, y hay gente que por ahí, y yo lo entiendo y todas las opiniones son válidas, ¿no? Me decía, yo decía, cuando llueve o cuando hay mal tiempo, hay muchos chicos que no van a la escuela porque no tienen cómo pagar un taxi. Obvio. Y me dicen, cuando los maestros hacen paro. Bueno, pero yo les estoy contando lo que me cuenta la gente a mí, ¿sí? Sí, lo que pasa es que entramos en una discusión entre el que el otro hace y no hace, entonces tratamos de justificar algo que no es conveniente por ahí. Realmente esto es realmente preocupante. Creo que ahí es donde tienen que estar las personas que fueron votadas por el pueblo. Porque los concejales, vamos a recordar, los revisores de cuenta, y el intendente fueron votados por el pueblo. Los funcionarios no. Los funcionarios no. Los funcionarios son elegidos por la persona que está a cargo, que es el intendente. Entonces, los concejales, los revisores de cuenta y el intendente deben escuchar al vecino. Y esto es una gran problemática que tenemos. No tenemos servicio urbano. Y un viaje. Me dijeron que después, tique, me parece que poco dan tiques, ¿eh? Y esto lo iba a decir. Recién cuando pasaba, una taxista me decía, como retándome, porque yo hablo mucho de los taxis. Cuando el otro día le hice una nota araño y no le pregunté nada, me retaron. Ahora que hablo, ¿sí? Se enojan. Entonces, pónganse de acuerdo, muchachos. Díganme, ¿sí? Está bien que uno le pide la opinión, pero díganme qué hago si no, ¿me entendés? ¿Sí? Me saco una foto y se las mando. Me dicen que desde el barrio Mario Michelli, de la última calle, Raúl Buzarelli, a el Super Grande, casi 5.000 pesos. Vos te imaginás, tenés que, sobre lo que te sale, comprar en el Super Grande. Y otra de las cosas. Dicen, ¿y por qué si tienen los chinos al lado? Dicen, sí, los chinos no reciben tarjeta. No le anda el posne, muchachos. ¿Me entendés? No le anda el posne. Es así. Bueno, ahí vamos a tener que mandar a ver qué pasa con eso también. Claro, ¿me entendés? Es un servicio también para la gente. ¿Pero hace cuánto que está abierto? Y no le anda el posne. Y hace cuánto que está abierto y no le llegó internet. Y los que están alrededor, todo tiene internet. Porque fíjate, ¿viste? Los comercios que hay todos, los industrios de comercio lindos que hay ahí, están todos con internet. Y todo le anda bárbaro. A ellos nomás, ¿me entendés? Yo entiendo y a conocimiento de que tenemos como taxi la tarifa más alta de la provincia. La segunda, la otra en Neuquén. La segunda, si la otra en Neuquén. Yo decía de la provincia. Sí. Ah, de la provincia, tenés razón. Y, bueno, habría que rever esto. Bueno, pero para reverlo, yo, mi sugerencia es que se puedan juntar los muchachos, o nos podamos juntar y poder llegar a un acuerdo para darle una definición. Pero está difícil el consenso. Sí, sí, nunca fue fácil el consenso de los taxistas en San Antonio, lo digo por experiencia propia. Eso no quiere decir que no se pueda, pero bueno, habría que buscarle la forma. Sí. Realmente es así, ¿no? Sí, realmente hay que buscarle la forma. Hay que buscarle la forma. Y ahí cuando, hay lo que tienen que entender. Nosotros entendemos, bueno, que el taxi, por ahí, en otra época se usaba, era un lujo, ¿no? Usar un taxi. Pero, bueno, ahora es una necesidad de la gente para poder trasladarse. Y también tiene que ver con que no hay un servicio urbano, porque si vos no te podés trasladar en un colectivo dentro de la localidad, bueno, obviamente, en alguna circunstancia te habías obligado a tomar un taxi, que hoy, bueno, está casi imposible. Y, bueno, los muchachos de los dueños y choferes, obviamente, están totalmente parados, porque hacen dos, tres viajes por día. No, mamá, lo que me decían a mí, yo tengo amigos taxistas, que la caja que hacen diaria, Martín, es bajísima, ¿eh? Se tienen que terminar los monopolios, abrir el juego, en la competencia sana, se mejora el servicio, los precios para los clientes. Bien. Yo creo que, sí. Hay una alternativa de tarifa libre, ¿no? Hay una alternativa de tarifa, una sugerencia, digamos, de parte de los chicos del taxi. Y, bueno, es un tema a tratar, porque también, por ahí se malinterpreta, ¿no? Porque, bueno, si yo subo y él no sube, hay como una competencia leal o desleal. Sería blanquear un poco, yo diría, blanquear, lo digo con todo respeto a esto, blanquear un poco lo que se viene haciendo ancestralmente desde la época de donde yo era taxista, donde el reloj marcaba una cosa y yo te cobraba porque te llevaba todos los días. Pero sigue pasando. Sí, obvio. Por eso digo que sería una cuestión de blanqueamiento, de blanquearlo. Vos sabés que el otro día me dice una persona, perdón que te corte, me dice una persona, van a poner lo que quieran, pero el taxista después le hace precios a quien quiere. Pero yo entiendo que es así porque uno busca la conveniencia de su negocio. No voy a decir si está bien o está mal porque cada uno, después, al momento de comprar cubierta, una batería, un cambio de aceite, un respuesto, verá si puede solventar los gastos. Por eso es que se estipula una tarifa más o menos haciendo un análisis de los gastos posteriores que tiene el vehículo en su desgaste, ¿no? Exacto, exactamente. ¿Tuvieron en talento también? Tuvimos en talento, sí, tuvimos en talento. Contanos un poquito esa pregunta. Lindo proyecto. En la charla que tuvimos quedaste muy impresionado por la calidad de talento que hay. Mira, la verdad que, bueno, volviendo un poco a lo que yo digo cuando volví a San Antonio, de que San Antonio es un lugar lindo, debería tener más crecimiento. Y en este caso, bueno, se ocupa gente desde lo privado, desde lo vecinal, por llamarlo así, desde lo propio, organizaron un tremendo evento porque la verdad que fue así, muy lindo, que convocó a mucha gente, muchos chicos, personas grandes, grandes como yo, ¿no?, de edad. Y, bueno, tuvo mucha difusión, tuvieron el apoyo que se presentó como proyecto, que fue aprobado, o sea, que lo presentó Karina en el consejo, y, bueno, en conjunto con los otros concejales se pudo aprobar. Y eso está bueno porque entiendo que es una oportunidad que le damos a los jóvenes de San Antonio de poder ellos mostrar lo que ellos saben hacer, ¿no?, y terminar con esa estructura y ese tabú de que, bueno, hay cosas que sí, hay cosas que no. Bueno, yo creo que San Antonio tiene mucho potencial, voy a hablar desde lo personal, de lo que yo veo, por ejemplo, básicamente, históricamente, ancestralmente, por decirlo así, San Antonio es la pesca, es al pat, y es la temporada de verano, después se termina. Entonces yo entiendo hoy que la gente que puede hacer crecer a San Antonio son los jóvenes y tenemos que apoyarlos a ellos, de todas formas, de todas las áreas. Sí, pero acá también el tema de la pata de cultura, ¿cómo estamos ahí en la pata de cultura?, ¿no?, porque creo que también es importante esto, porque vos decís, veo un talento, ¿y cómo lo acompañamos esto?, ¿tenemos una alternativa? Yo no voy a, no estoy bien al tanto de eso, hablo plenamente como vecino en este caso, entiendo que hay, no sé si hay gente preparada o no, no quiero hablar de más, pero sí entiendo de que por ahí no se le da la importancia necesaria. Por ejemplo, yo la conozco a esta chica que es Mica, que no me acuerdo el apellido. Micaela Villanueva. Micaela Villanueva, bueno, que estuvo colaborando ahí con la parte del jurado. Lo que ha peleado esa chica para llegar a donde llegó. Y hace algo que es muy importante para los jóvenes, o sea, nosotros hoy como sociedad, nos guste o no, tenemos que apostar a los jóvenes, apoyarlo y dejar de ser estructurado en San Antonio, hablo de San Antonio, yo soy de acá, nacido y criado acá, amo San Antonio Veste, por eso hoy vuelvo acá, se me presenta esta oportunidad y en todo lo que pueda colaborar para mi pueblo-ciudad, y tenemos que terminar con el dicho ese, no, San Antonio no. Sí, San Antonio sí, porque si no, ¿cuánto? Hace 30 años que venimos diciendo San Antonio no. Vos sabés que mucha gente me ha dicho, a los sanantoñesos les pasa lo que les pasa porque tienen muy poco sentido de pertenencia. Viene uno, los envuelve con un paquete y salen contentos. La verdad que sí, porque... Le pone un moño, para que me dijo, los envuelve con un paquete, le pone un moño, ¿sí? Y creen que el mono baila. Así me lo dijo. Pero por supuesto, yo entiendo que siempre fue así, incluso yo cuando era chico y veía que alguien venía de afuera, era como que lo aplaudíamos, era algo novedoso, era algo tremendo, un fenómeno. Y cuando la gente local hace lo mismo, no se lo mira de la misma forma, ¿no? Ya sea un negocio, un evento, un local comercial, por eso digo, muchas veces dicen San Antonio, no, eso para San Antonio no, sí, tenemos que empezar a pensar, romper con esa estructura mental y decir, sí, loco, perdón, en San Antonio sí, ya está, o sea, somos un pueblo en crecimiento, somos una ciudad turística, viene mucha gente, necesitamos, o sea, tener muchas cosas con la propuesta de la gente y empezar a soltar ese miedo y empezar a crecer como sanantoniense, como ciudad. Martín, ¿están reuniendo? ¿Cómo van armando todo? Sí, la semana pasada tuvimos una reunión con los chicos, bueno, y tratando de ya ir fijando cada uno en su área cómo va a trabajar, estamos trabajando en algunas comisiones, estamos convocando a vecinos comunes también para escuchar la realidad de la propuesta, ¿no? Contarles qué pretendemos nosotros para nuestro partido, y la idea es formar algunas comisiones como Comisión de Cultura, Social y Deporte, bueno, y tenemos gente... Y ahí a llegar con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Con lo que estamos hablando ahora, y bueno, la verdad que en el grupo estamos formando un grupo lindo, amplio, con amplio conocimiento, y bueno, tenemos gente para todas las áreas que nos podemos encargar de esas cosas. Exacto, exactamente, tal cual. Bueno. Y bueno, siempre con el apoyo de... ¿Tenés días de reunión? ¿Ya tienen días de reunión? ¿Cómo hace la gente para contactarse con ustedes? Todavía no tenemos nada oficial, ya lo vamos a sacar, seguramente. Pero sí, tenemos ya proyectado cada 10 días juntándonos una vez por semana, o en la inmediatez de algunas sugerencias, nos juntamos y lo charlamos, ya sea entre el grupo o con la gente. Yo tengo mi negocio ahí en Alen y Belgrano. La Milanesería. ¿Se puede decir? Sí, sí, la Milanesería. Bueno, y la gente me puede pasar a ver ahí. ¿Directamente? Sí, obvio, de paso se llevan una Milanesería para probar. Y aparte, cuando hablaba con Karina, me decía que vayan al consejo. Obvio, pueden ir al consejo. Karina es una persona muy conocida públicamente, entonces muchos saben dónde viven, seguramente mucha gente tiene su número. Entonces, bueno, estamos a disposición de la gente, que es la idea, ¿no? O sea, nosotros somos unos vecinos comunes. Yo no sé si decir hoy soy político. Y sí, porque estás haciendo política partidaria. Terminé estando acá, y la idea es poder colaborar y ayudar a la gente, ¿no? Lo que se pueda. Exactamente. En mi lugar, siempre como vecino. Acá Norita me dice que te dé el teléfono privado de ella también, que después te paso el número y todo lo demás. Tincho, que seguramente quiere hablar con vos y, bueno, charlar un ratito como vecino, ¿no? Y también seguramente aportar algo, porque es una persona que aporta muchísimo en todo esto, ¿no? Algo más, porque seguramente vamos a seguir charlando, porque un montón de cosas veo que tienen diagramada y ojalá que todo eso se vuelque también en distintas actividades, ¿no? Sí, bueno, primeramente agradecer tu invitación en mi primera entrevista radial en mi vida. Ah, ¿sí? ¿En serio? ¡Uh, bueno! Mi sueño de pibe era ser locutor. Ah, ¿pero en qué estilo? Rock and Pop. Rock and Pop, mira qué bueno. Como Lalo Mir, por ejemplo. ¡Qué lindo! Bueno, y bueno, que la gente, aquel que nos quiera acompañar, estamos a disposición, que nos pueda acompañar, estamos haciendo las adhesiones, estamos fichando, o sea, con las fichas, siendo afiliados. Bueno, nos pueden encontrar en mi negocio, a Karina, y terminar también agradeciendo al presidente del partido, que es Ariel Rivero, que nos dio esta oportunidad, nos dio esta oportunidad para poder ayudar adelante semejante responsabilidad, confiando en nosotros, y por supuesto también al vicepresidente que él vive en Viedma, que es Héctor Muñoz, que está permanentemente en contacto con nosotros y apoyándonos en esto. Exacto. Martín González con nosotros acá, presidente de la mesa local de R. R. 1, en Río Negro I. Un placer, y bueno, espero que te hayas sentido cómodo, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy cómodo, el placer también es mío, y bueno, vuelvo a repetir. Hasta la próxima. Sí, hasta la próxima, y estamos a disposición del vecino. Ahí estaba el presidente de R. 1, el señor Martín González, charlando con nosotros en la mañana de Signos FM.